Aquí estamos, contentos de estar conectados con ustedes en esta nueva modalidad de hacer prensa a nivel virtual, los extraño poder verlos y saludar a la persona, pero como quiera gracias por estar conectados aquí esta tarde, sí, esta tarde. Ya ni sé ni qué hora ni qué día es. Ponsi, ¿cómo estás? ¿Hablas con Bélgica de Pulso Pop? Hola Bélgica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntame, primero que todo quería darte las gracias por ese ramillete hermoso de girasoles que nos ha regalado a todos tus seguidores. Contento con lo que hiciste y con la habilidad, claro, con la habilidad de que a pesar de que estás en confinamiento y encerrado, eres capaz de crear una canción transformadora que nos ha llegado al alma. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora quiero preguntarte, cuando todo esto acabe y tengas la oportunidad de cantar esta canción en público delante de miles de personas, ¿con cuál sentimiento vas a conectar cuando recuerdes este momento de inspiración? Fíjate, he pensado mucho en eso. He pensado mucho en eso, en cómo va a conectar esta canción con la gente a la hora de cantarla en vivo. O qué pasará, no sé, uno piensa por adelantado, qué pasa que a cinco años cuando la cante, si nos va a recordar este momento, si simplemente va a ser otra canción de amor, si la gente la va a querer escuchar. La canción apenas la lancé hace pocos días, o sea que todavía todo está muy nuevo. Yo creo que hay canciones que siempre tienen un valor sentimental y un peso que te emocionan diferente. Yo tengo varias que en mi show todavía tengo que tragar fuerte para cantarlas. Por ejemplo, una canción como Llegaste Tú, que le escribí a mi hija. Especialmente cuando sé que mi hija está en el público, o está backstage, o está por ahí mirando, cuando canto esa canción es como, no tiene que tragar fuerte. Canciones como No me doy por vencido, que están ligadas a tantas situaciones, a tantos momentos difíciles de lucha en mi vida y en la vida de mucha gente que conozco. También me agarra y me aprieta de una manera muy especial. Canciones como se supone. Creo que Girasoles va a estar en esa lista full. Creo que va a estar al tope de esa lista, porque es inevitable que lo que estamos viviendo en este momento nos va a marcar nuestra vida para siempre y no nos vamos a olvidar del 2020 jamás. Esto va a quedar para la historia. Pero lo voy a recordar con una sonrisa, ¿sabes? No lo voy a recordar como ese momento trágico donde no pudimos salir, donde mucha gente murió. No, lo voy a recordar como ese momento donde salimos hacia adelante y donde nos pudimos reencontrar y abrazarnos, donde tuvimos la oportunidad de valorar la vida de una manera diferente. Yo creo que le buscaré el lado positivo también para recordar este momento. Hola Luis, ¿cómo estás? Es Jackie. Mucho gusto en conocerte. Gracias Jackie, un placer. Ay, un placer. Mira, Mika, mi pregunta para ti es, ¿cómo es que la girasol refleja tu canción en este momento? ¿Y por qué la girasol? ¿Por qué escogiste la girasol? Bueno, el girasol para mí es una flor que representa muchas cosas, todas positivas, ¿no? Representa vida, representa luz, vitalidad, alegría. Como que yo creo que es difícil pensar en un girasol y no pensar en una sonrisa. Y no es que yo sea experto en flores porque no lo soy. Pero esta canción surgió de una frase que a mí me agarró y es, los girasoles nunca dejan de girar. ¿Cómo llegué ahí? No sé. Pero el cuerpo me pedía escribir una canción esperanzadora y una canción de amor en este momento que estamos viviendo. Y la música tiene que reflejar eso, el presente. A través de esa frase, los girasoles nunca dejan de girar, nace básicamente esta melodía y letra y esta canción pues que con el mundo entero ahora. ¿Cómo estás? Buen día. Felicidades por la canción. Quedó muy buena. Gracias. Muchas gracias. En esta nueva normalidad, ¿cómo en tu cabeza rediseñarías la forma en que se dan los conciertos, los espectáculos musicales para que fuesen más seguros? Es una pregunta que nos hacen todos que contesto todos los días. Porque lo más que yo disfruto de mi carrera, la recompensa más grande es estar sobre un escenario, girarme y ver a mis músicos, y sentir el calor y el abrazo de un público frente, que puede ser un público en un teatro pequeño o un estadio gigantesco. No importa. Eso, con eso yo sueño todos los días, con eso yo soñaba. Tenía 10 años y tocaba la guitarra en casa, trataba de aprender acordes en la guitarra. Cuando te quitan eso, te quitan una parte gigantesca de lo que hacemos. Y es inevitable pensar en cómo vamos a regresar a eso. Me preguntas a mí cómo yo pienso que vamos a regresar. Hermano, no sé. O sea, me encantaría tener una bola de cristal ahora mismo y decirte, bueno, esto es lo que va a funcionar. ¿Por qué es posible hacer un concierto y no estar juntos, y no estar pegados, y no estar ahí vibrando en esa conexión? Así que ahora mismo no te sé contestar esa pregunta. En el momento donde nos encontramos ahora mismo, estamos usando la tecnología para conectarnos al público. ¿Cómo? Haciendo conciertos virtuales, haciendo esto justo que estamos haciendo hoy día. Gracias a Dios, por lo menos podemos hacer música. En mi caso, yo tengo un estudio en mi casa, o sea, que puedo seguir escribiendo, grabando, trabajando en mi disco, cuando sea que salga, o cuando sea que me prepare la gira, yo esté listo. En eso me estoy concentrando y dejando que el tiempo y los expertos, que verdaderamente saben de esto, nos guíen por el camino correcto para hacer las cosas lo más seguro y valga la redundancia correctamente para proteger al público y a nosotros. Básicamente en eso estamos ahora mismo. Un día a la vez. Y positivo siempre. Hola, Fonsi. Qué bueno estar en contacto contigo. Cuéntanos. Igualmente. ¿Cómo nació este tema? Sabemos que ya lo discutiste un poco, pero ¿en qué momento en particular lo escribiste? ¿Cuál fue el lugar que te llenó o donde encontraste la musa? ¿Y qué ha sido lo más difícil de esta cuarentena? La canción nació aquí en mi casa, en mi estudio. Yo me puse un schedule. Yo soy como muy cuadricular a la hora de trabajar. A mí me gusta trabajar con un schedule, ¿me entiendes? Soy como para eso soy medio OCD. Y la primera semana de cuarentena, cuando lo dijeron, creo que fue tipo mediados de marzo, finales de marzo, cuando dijeron, bueno, ya no se puede salir de la casa. Esa primera semana fue un poquito así como que, bueno, tenemos un tiempo libre, déjame comprarme unos libros, comprarme unos legos, un rompecabezas, porque vamos a estar aquí un rato. Eso duró dos días. Y después dije, no, vamos a trabajar. Entonces, de lunes a viernes, cierro en el estudio siete, ocho horas a grabar, terminar cosas que ya había empezado, que estaban en proceso de, no sé, demos que había escrito, que no le había grabado la voz o que no la había editado. Y a escribir, haciendo sesiones virtuales con otros compositores, haciendo jamming sessions con otros músicos, mantener la rueda rodando. Y un día dije, uy, quiero hacer algo. El cuerpo me pedía escribir algo con peso, con un mensaje claro y directo al público. No estaba en las de escribir una canción de baile, de discoteca, de playa. Estaba en escribir una canción con poesía, con metáfora, con significado. Y como expliqué hace un ratito, los girasoles nunca dejan de girar. Para mí esas frases mágicas. Eso es lo que me dice, es que la vida continúa y que vamos a salir hacia adelante y que vamos a buscar la manera de sobrevivir esta locura y que hay que mantenernos positivos. Entonces, es eso. Es una canción de amor, de esperanza. La grabé con mi guitarra. Hicimos el video de una manera muy casera. Y era el momento para compartirlo. Esta pregunta es para Itz María Fernanda. La pregunta es la siguiente. ¿Qué ha sido, a ver, ya va, aquí lo tengo, ¿cuál ha sido la lección de vida más importante que te ha dejado vivir en esta cuarentena? La canción hermosa, por cierto, lloré. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que lo que hemos aprendido es que, como dice una canción por ahí, la vida es un ratito y hay que gozarla y hay que disfrutar los pequeños momentos. Creo que vivimos la vida pensando tan adelantado en lo que viene, con una rapidez y una prisa por lograrlo todo, que algunas veces nos desconectamos de las cosas simples y de las cosas más puras. Yo no sé ustedes, pero yo, cuando salgo en el patio de mi casa, el aire que respiro huele diferente, ¿me entiendes? El ruido de los pájaros, de los árboles, es diferente. Quizás es porque tengo como que más paz y más tranquilidad y menos prisa por hacer las cosas. Quizás es eso. Y creo que es eso, es slow it all down a little bit, ¿me entiendes? Como que vamos a disfrutar y apreciar la naturaleza, vamos a cuidarnos más, vamos a amarnos más, vamos a llamar a esas personas, esos amigos, esos familiares, que algunas veces uno mismo se busca las excusas y bueno, lo llamo después, vamos a aprovechar el que nos han apretado el botón de pausa todos en nuestras vidas y como que vamos a reconstruirnos de una manera correcta. Ahora que tenemos el tiempo para organizarnos nosotros mismos por dentro, let's do it. Como que vamos a hacer spring cleaning, pero adentro. Y eso es lo que he aprendido. Yo me he gozado a mis hijos de una manera completamente diferente. Yo, obviamente, son los más importantes en mi vida y siempre he estado ahí para todo, pero ahora que tengo mucho más calma y otro frame of mind, pues me estoy gozando de eso con más pasión. Hola Luis, ¿qué tal? Saludos, brother. Mira Luis, hemos visto cómo la música ha tomado un rol protagónico en esta pandemia. No solo con temas como este, que este tema está espectacular, sino que ha prestado un rol sanador que siempre lo hemos visto, pero ahora más que nunca, ¿no? Con la gente saliendo a las ventanas a cantar, el mundo entero se está uniendo gracias a la música. Tú como creador, como músico, ¿cómo te sientes al respecto? No, me encanta, me encanta porque la música tiene un poder curativo brutal y siempre lo hemos sabido y yo creo que es una responsabilidad para nosotros los que podemos hacer música en usar ese poder de la música para sanar, para unirnos, para brindar esperanza, para crear conciencia, para ponernos a bailar, aunque sea en el family de nuestra casa, para recaudar fondos, unirnos, hacer conciertos virtuales y ayudar a todos esos héroes sin capas que están ahí protegiéndonos. Hay mucho que hacer y la música es un vehículo muy importante que hay que aprovechar y hay que usar y a mí me encanta poder ser parte de ese mensaje y por eso poco nace Girasoles. No nace con el propósito de ser un hit, nace con el propósito de brindar esperanza, de llevar un mensaje porque no es la típica canción comercial que va a estar en todos los playlists. Es una canción simple, es una canción honesta con lágrimas, pero digo, caramba, yo cuando estoy pasando momentos difíciles, a mí las personas me ayudan, no las mías, las de otros, me ayudan a desconectarme o a conectarme y si yo tengo el poder de hacerlo, let's do it. Entonces, esa parte me ayuda, personalmente me mantiene como que con energía y con ganas de decir, Fonsi, vamos, vamos a hacer más música, vamos a hacer parte de este fundraiser o de este telemaratón o de este concierto en vivo porque ahora hay que unirnos más que nunca. Bien, brother, saludos, Francis. Felicidades por esta canción alucinante, mi pregunta es ¿cuáles son los abrazos que más extrañas en este tiempo? Que sé que cantando sobre el escenario te toca ver gente y los meet and greets y todo, que esta vida ha cambiado tanto. ¿Cuáles son esos abrazos que cuando todo vuelva a lo normal como puede vas a gozar? Eso es fácil, el de mis padres, el de mi madre en específico, ¿no? Estamos a pocos días del Día de las Madres acá en los Estados Unidos y no, llevo ya varios meses sin poder ver a mi mamá y darle un apretón. Entonces, cuando me hace esa pregunta es la primera persona que me viene a la mente. Obviamente, muchísima gente también. Y el abrazo del público, que no es de una sola persona, sino en general, ese abrazo del público, ese response, esa gente que te espera en el aeropuerto cuando uno llega a esa ciudad, eso, uno, no quiero decir que se acostumbra a eso porque suena demasiado, pero cuando te lo quitan, uno dice, eso te llena, eso es gasolina para el corazón. Entonces, esa parte también me hace falta, pero ese abrazo de madre, no hay nada que, no hay nada que reemplazar, no hay nada virtual que reemplace eso. Gracias a Dios estoy aquí con, soy muy privilegiado, estoy aquí con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, por ese lado, sé que hay mucha gente que está en peores situaciones, que están pasando esta cuarentena solos, que hacen meses que no ven a su familia, a su esposa, a sus hijos, por X o Y razón, eso sí es serio y un poco por eso viene Girasoles, de ese encuentro, de te esperaré, te voy a esperar, aquí voy a estar las buenas y las malas y ese reencuentro va a ser mágico y además de ser una canción esperanzadora y de amor pues tiene ese hook de ese reencuentro. Hola Luis, ¿cómo estás? Me encantó la canción. Gracias. Quería conversar un poquito del video porque quiero que me cuentes cuál fue el mayor reto que te tocó hacer, porque ahora no solamente eres el cantante sino que eras el vestuarista, el director, el peluquero, cuál fue el mayor camarógrafo. Pues mira, Elian, algo muy interesante que yo creo que todos hemos aprendido ahora a ser polifacéticos en el sentido de que sí, ahora yo tengo que grabarme, o sea, yo tengo que tocar la guitarra, grabarme, editarme, producirme, mezclarme, masterizar mi música, luminotécnico, conectarme, setear el audio, hay que hacerlo de todo, pero yo me lo gozo, yo me lo gozo porque, no sé, a mí me gustan estas cosas y el video pues fue diferente, fue diferente porque sí, obviamente contraté un director, lo hice junto a Marlon, la mayoría de esas imágenes son imágenes stock, stock images que fuimos buscando y comprando y se armó como un rompecabezas, creamos el concepto, un concepto lineal de diferentes historias, queríamos hacerlo emotivo pero no demasiado triste, queríamos que hubiesen imágenes que te aprieten el corazón sin ser demasiado dramático, queríamos, yo tenía este concepto de empezar en blanco y negro y que en algún momento entre la luz y se vaya color como para que ayude el mensaje visual de decir estamos moviéndonos hacia adelante, we're moving forward, we're gonna be okay, vamos a estar bien y ahí con la ayuda de Marlon conseguimos las imágenes correctas, obviamente hay algunas imágenes mías que son caseras, que son aquí en el estudio mientras iba escribiendo la canción, un poco durante el proceso con una camarita, muchas imágenes fueron grabadas con mi propio teléfono y nada, yo creo que la gente lo entiende, la gente no pretende que vamos ahora a ganar el mejor video del año que soy Steven Spielberg, no, está hecho con mucha honestidad, con mucha humildad y con mucho corazón y eso es lo que eso es lo que trajo el barco ahora mismo, it is what it is, a mí me encanta, a mí me, cuando finalmente vi la versión completamente editada con la canción, a mí me llegó, me llegó de una manera muy profunda y ojalá a la gente también. Hola Luis, ¿cómo estás? qué gusto, muy linda canción, de verdad. Gracias, muchas gracias. Me gustó mucho la letra y una de las cosas que me gustó es esto que dices te esperaré, te esperaré. Cuando escribías y decías esas palabras, ¿a quién te referías? Me refería a las diferentes situaciones y los diferentes momentos que donde uno quiere estar con esa persona y no lo puede hacer. A mí me inspiró muchísimo ver muchas imágenes en las redes sociales de gente que no puede estar juntas. Hay un, y lo he dicho mucho, hay una imagen que la tengo muy marcada y estoy seguro que por lo menos algunos de ustedes la vieron, de dos, de una pareja de dos viejitos que no podían estar juntos. la señora estaba internada y el señor iba todas las tardes a visitarla y se tocaban a través del cristal. Eso de mí me sacó las lágrimas como no te pudieran explicar. Y esa imagen casi que inspiró un poquito el concepto de esta canción en el sentido de que te esperaré, te esperaré y cuando vuelvas con un beso aquí voy a estar, ¿me entiendes? Así como los girasoles giran con el sol, yo giro alrededor tuyo y es un mensaje de amor y un mensaje de esperanza y creo que son dos ingredientes muy importantes que necesitamos hoy más que nunca. Quería preguntar si como compositor vos en este momento sentís que la palabra emoción se reinventa. Sí, creo que creo que que nuestro que nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro corazón está un poquito más sensible ahora más que nunca. Estamos más estamos un poquito más melancólicos. No quiero hablar por el resto del mundo quizás debo hablar por mí mismo pero pero ahora que hemos tenido tiempo para respirar un poco y para desconectarnos y volvernos a conectar creo que que vemos la vida con otro lente y esa emoción como tú bien dices cambia, esa perspectiva cambia. yo no estoy reinventando la rueda con girasoles es una canción de amor como he hecho miles lo que pasa es que nace en un momento donde uno está más sensible así cuando te rompen el corazón y uno escribe esa canción que necesitaba escribir pues también nace algo nace algo especial y uno tiene que aprovechar esos momentos uno tiene que aprovechar esos momentos que el corazón te está diciendo esto es lo que siento vamos a hablar de eso y eso fue lo que traté de hacer eso es lo que mi corazón me pedía escribir como dije al principio no estaba ni estoy en las de escribir canciones de fiesta ahora mismo las voy a escribir después puedes estar seguro de eso eso viene pero ahora mismo el cuerpo me pedía hacer algo algo mucho más poético algo mucho con mucho más peso y con mucha más emoción como tú bien dices Pirazoles nace en medio de la crisis del coronavirus ¿qué otros proyectos musicales estás trabajando durante el distanciamiento social? yo no yo no paro de trabajar ni de primero que todo hola Juan perdón no te salve no paro de crear yo creo que ahora ahora que hay como otra especie de silencio y que el mundo gira como que en otra velocidad la creatividad hasta cierto punto tiene más espacio para crecer y los parámetros los siento un poquito más amplio yo sigo escribiendo sigo haciendo muchas sesiones virtuales sigo grabando mis canciones sigo haciendo cosas cotidianas grabando canciones con mis hijos haciendo proyectos divertidos que ya pronto sabrán de qué hablo porque no quiero confundir con mucha información pero haciendo cosas que quizás si estuviésemos si estuviese en gira y haciendo una promoción un poco más tradicional no tuviera el tiempo para hacerlo entonces gozándome ese silencio y aprovechando que la la inspiración está está a toda potencia y sacándome todas esas ideas de la cabeza y grabando hola Luis saludos y felicidades por esa canción tan hermosa que nos has traído gracias Sabrina me gusta tu foto ay gracias ahí en la radio que me hace mucha falta me imagino te pregunto a ti porque el video me encantó y una de las partes fue que pues aparte de los viejitos que utilizas imágenes de trabajadores esenciales que obvio aparte de enfermeros también tenemos a esas personas que trabajan en los supermercados que es ese mensaje que te gustaría darle a todas esas personas que siguen trabajando y obvio teniendo que que pelear por esto para poder servirnos a nosotros en casa pues he he usado mis redes para para ser muy vocal en ese sentido y agradecer a a a todos esos héroes que que día a día tienen que salir a arriesgar su vida para para salvar la nuestra he estado involucrado en muchísimas campañas como dije hace un rato en conciertos virtuales hace unos días estuve cantando en altísimo live para todos los granjeros farmers y y en este video pues hay hay algunas imágenes que están estratégicamente puestas ahí como hasta cierto punto decir gracias decir esta es la situación que estamos viviendo este es nuestro presente ahora mismo pero pero es como mi celebración y y y y agradecimiento ¿no? a través de esas imágenes es es una es una realidad y no no voy a parar de de darle las gracias a a a toda esa a toda esa gente que que nos está ayudando día a día hola Luis me encantó la canción gracias Sofía me encantó que fue tan simple la canción que nada más era guitarra y tu voz que te inspiró a hacerlo tan simple pero a la misma vez cómo piensas que una canción tan simple puede ser tan impactante especialmente en un tiempo como ahora mira Sofía yo siempre he dicho que siempre he dicho que menos es más it is what it is cuando cuando empiezas a a desvestir algo y te quedas con con los ingredientes más esenciales más importantes yo creo que el impacto siempre es más puro yo todas mis canciones las escribo en guitarra y voz las lentas y las rápidas desde los girasoles hasta los despacitos hasta los échame la culpa hasta los calipso hasta los no me doy por vencido todos nacen en guitarra y voz es mi manera de de escribir y en este caso quise dejarla en guitarra y voz por dos razones porque así nació y así sonó me pareció que sonó más real y porque no tenía de otra o sea no tengo no tengo ahora mismo el lujo de ir a un estudio grande y tener mi equipo de producción a mi lado como siempre lo tengo programando una super canción al revés yo creo que lo que quería era justo regresar a la simpleza de una guitarra y voz que gracias a Dios lo puedo hacer y la gente me da la oportunidad para hacerlo y también mostrar ese lado más orgánico y más simple de mi música que hacía unos años no había tenido el placer de hacerlo porque había hecho cosas mucho más rítmicas que las voy a seguir haciendo voy a seguir viajando entre estos dos mundos como he hecho durante 22 años de carrera así son mis conciertos a la gente que ha ido a mis conciertos son así hay temas con todo full production con Fetty Pyro 80 bailarines y hay temas con un foco una guitarra y una voz that's it y poder viajar entre esos dos mundos completamente diferente a mí me encanta a mí me encanta darle esas dos caras al público y este era el momento para hacerlo así simple honest to the point y bueno por eso por eso la dejé como nació ¿cómo está Tokayo? ahora sí disculpa ya sabes la tecnología todos aquí tranquilo primero que nada me encantó que el video musical termina con las imágenes de esos momentos que todos estamos esperando que es el reencuentro con los seres queridos esos abrazos y todo eso hemos oído mucho en esta press conference lo que ha sido pues Luis Ponce como artista hace unos días subiste una foto súper bonita con tus hijos con los girasoles que me pareció muy tierna quisiera saber cómo ha sido esta cuarentena para Luis Ponce y papá has estado viendo películas infantiles ¿cómo has estado manejando todo esto? esa parte me la estoy gozando me la estoy gozando al máximo hacer tareas con mi hija al principio fue un reto porque mira que yo no sabía que segundo grado era tan difícil pero me estoy gozando poder estar ahí con ellos tengo una rutina algo que la palabra rutina no existía en mi vida pero poder levantarme en la misma hora poder hacer ejercicios en mi super gym que es mi slash patio al mismo horario almorzar al mismo horario es una cosa es un concepto hermoso y ya bueno la noche tenemos movie night con los niños no sé nos ponemos proyectos especialmente los fines de semana siempre hacemos proyectos o sea cocinar plantar plantar cosas en el jardín pintar no sé yo por ese lado estoy estoy aprovechando este cambio este este cambio de ritmo ¿no? para para gozarme a esos dos a esos dos girasoles de verdad que me ha regalado papito Dios y yo creo que esa parte sin duda ha sido muy bonita me encantó la canción muchos de los artistas actualmente se están uniendo a este all in challenge para recaudar fondos para los afectados del COVID-19 donde van a regalar como un día en el estudio o un día en el set de grabación del video musical por ejemplo Camila Cabello Sean Méndez te atreverías a unirte al reto y qué es lo que ofrecerías a tus fans si hacen una pequeña donación me encantaría por supuesto fíjate que yo creo que lo más que uno quiere hacer es ayudar es lo más que ahora y siempre antes ahora y siempre mi agenda siempre ha sido give back con muchas causas con muchos propósitos sea Sanju Children's Hospital sea mi fundación y mis propios proyectos Luis Fonsi Foundation en Puerto Rico sea Make a Wish Foundation lo que sea para mí como parte de nuestro trabajo paralelamente hay que ayudar hay que usar nuestras voces nuestra música nuestras voces nuestras acciones para para hacer algo bueno con eso y ahora pues más que nunca saber que hay mucha gente gente que que está struggling ¿no? por por esta pandemia que ha perdido que lo han perdido todo que han perdido su trabajo hay mucho trabajo ahora y y cuando esto se acabe empezaremos a trabajar en otra dimensión o sea que para contestar tu pregunta ya más firme me encantaría ser parte de este shopping challenge ¿qué qué les daría? pues mira no sé no sé lo más seguro algo bien bien cotidiano o sea yo soy una persona como bien bien relax o sea que de repente salirme un poco del típico te invito a un show para que seas parte de un concierto y haría algo más más un poco más humano ¿no? y más del día a día nos vamos un rato a al bote y a tomar sol o nos vamos a pescar o nos vamos a dar una vuelta por Puerto Rico para que esa es buena mira te invito a Puerto Rico para que conozcas a Puerto Rico te llevo al morro te llevo al yunque te llevo a comer mofongo ya ahí está I got it that's it varias de las preguntas que tenía ya me las usaron así que me han hecho pensar un poco qué preguntarte de nuevo pero quería volver un poquito al tema de tus hijos ¿no? yo también tengo hijos y ¿cómo te llevas con la parte escolar de 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 ser ahora no solamente como decías antes este productor grabándote tus videos este y editando tu música sino como maestro de escuela mira soy un poco friki eh de que si es algo si es algo que tiene que ver con arte eh quiero que sea quiero que mi hija sea la mejor de la clase pero by far eh un poco competitivo pero conmigo mismo no tiene que ver con mi hija porque la pobre me tiene que aguantar a mí eh toda la parte del logging in logging out de de del tema técnico la verdad que le doy el crédito a mi esposa que es la que está ahí ayudándola muchísimo y ya gracias a Dios mi hija lo tiene bastante eh sed bueno ya llevamos varias semanas obvio al principio fue un reto pero regresando a lo que estaba diciendo cada vez que tiene que hacer un proyecto manual pues bueno ahí entro yo ya tú sabes este no que tenemos que hacer un picture frame de cartón y de what let's go y hago el picture frame más grande del mundo y el 3D con efectos especiales luz electricidad no que tengo que grabar una canción acapella eh en el iPhone grabar un poquito de we are the world acapella no mi amor vamos al estudio vamos a hacer una pista vamos a grabarte de arriba abajo papá te va a hacer los coros vamos a arreglarlo y tú vas a matar en esa clase que acapella ni acapella eso es un ejemplo por ejemplo o sea que sí soy yo creo que yo creo que mi propia hija está loca que sea que por regresar a la escuela para deshacerme de hola Luisito ¿cómo estás? conectaditos a distancia pero conectados cariño mira que extraño justamente mi pregunta es que extraño tanto el tema del contacto evidentemente hemos salido adelante por todo lo que estamos haciendo y promocionándolos ustedes a los artistas a través de lo que es el sistema virtual pero el contacto físico definitivamente se extraña muchísimo ¿te has imaginado el momento en que puedas tener nuevamente ese contacto físico con la prensa y con tus fans? sí fuera de estar con 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 mi familia con mis padres con mis hermanos eso es lo más extraño ¿no? ese ese abrazo y ese contacto del público de mis colegas de sentir la reacción ¿no? lanzar la reacción y verdaderamente como que no sentir la reacción es raro es el vacío es la primera vez que normalmente uno lanza una reacción y se gira y como que uno tiene un feeling de cómo la gente lo está la está interpretando y hasta cierto punto como que uno la puede defender con más con como que más real ¿no? y hacerlo así un poquito de lejitos pues es raro gracias a Dios tenemos la tecnología imagínate hacer esto hace 20 años atrás que hubiese pasado esto hace 20 años atrás y no poder conectarnos de esta manera ahí sí te digo yo que eso sí que es una pandemia pero al menos al menos podemos mantenernos lo más junto posible lo más conectado posible y sí estoy loco por abrazarlos a todos ustedes por estar con mi público y por por vibrar juntos porque al final del día necesitamos eso gracias a ustedes que me cuidan mucho mucha salud beso grande